¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Estamos madrugando el día de hoy para anunciar a quién es el ganador o la ganadora del headset que estoy sorteando con motivo del cuarto aniversario de mi sitio web, Shanafilms.com Así que ya están todos listos, ya están todos preparados, estamos a nada de anunciar. Al ganador o ganadora, bienvenidos, Camil Sakaka de TazLoco, MStudio, Capenuit, dice una persona más se unieron. ¡Hola TazLoco! ¡Hola Ryzen! Vamos a anunciar al ganador o ganadora. ¡Hola Lucari2404! Ganador o ganadora de un headset gamer. De hecho lo tenemos aquí, en esta parte. Entonces estamos a punto de anunciar. Les quiero enseñar. Así es como está la ruleta. O sea, fueron más de 684 comentarios. O sea, 684 puntos a nivel general. ¡Hola Gustavo Pérez! ¡Hola José Borán! ¡Hola Anarjur! ¡Hola Kiltar! Vamos a anunciar al ganador o ganadora. También tuvimos una tasa de participación muy alta en Twitch y una tasa de participación muy alta en Stories. Así que pues vamos a anunciarlo. ¡Qué emoción! Voy a tomar tantito el celular. y vamos a girar la cámara. Aquí está la ruleta. Aquí están todos los nombres. Así se los juro toda la noche poniendo los nombres. Y como pueden ver, hay un montón de líneas. Son 684 puntos y en total sumamos un total de 1243 puntos. Así que... ¿Están emocionados? ¿No están emocionados? Se activó música. Y... Vamos a hacerlo. Ah. Ok. Vamos a actualizar la página. Obviamente esta no es. Esta es como la de la página. Mis ruletas. Headset. ¡Oh! Y ahora sí. ¿Ya están todos listos? ¿No están listos? A ver, sí. Quiero que me vayan diciendo. ¿Ya están listos para poder ver quién es el ganador o ganadora o todavía no? Ustedes díganme. ¿Estamos listos? Este... Sí, de hecho, creo que... Creo que eso es lo que sucede. Una. Dos. No, va a ser el primer giro el que va a ganar. Hola, señora Micha. Bienvenida. Vamos a anunciar al ganador. Va a ser el primer giro. El primer giro va a ser el ganador o ganadora. Así que 5, 4, 3, 2, 1... Ganó la gata María Aurelia. ¡Wow! Tu comentario 156 fue el que te hizo ganadora de un headset. Muchas felicidades. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden que ahorita hay un giveaway activo de OnePlus y también al ratito vamos a anunciar otro giveaway. Así que sí, lo suyo. Sí, lo suyo es el fútbol y son fans de no perderse ni un minuto de la Auro. Hisense tiene una sorpresa para todos ustedes. Muchísimas felicidades. Hola, señor Matu. ¿Cómo está el día de hoy? Estoy muy contenta de tenerlo por aquí. Anunciamos al ganador de un headset gamer. Y les deseo a tener a todos un gran día. Bye.